Pues como ustedes están viendo tengo en mis manos el Galaxy Note 20 Ultra y la verdad no podía dejarlo ir sin enfrentarlo con otro de los campeones que ha sido lanzado durante este año, me refiero al Huawei P40 Pro Plus, así que vamos a ver que teléfono saca las mejores imágenes. Muchachos como están yo soy Luis G y G y si como ustedes lo vieron ya tengo estos dos equipos y la verdad lucen bastante, bastante bien, si realmente son dos equipos que llaman la atención, ¿por qué? Porque son los topes de línea en este momento de sus diversas compañías y sinceramente pues bueno ambos presumen de grandes cámaras, yo puse a prueba su cámara frontal, tomé una foto de retrato con la parte de selfie, pero bueno realmente es una prueba de imágenes, de día de su cámara frontal, si tú quieres podemos hacer una prueba fotográfica nocturna, eso lo podemos hacer más adelante, pero por lo pronto este Versus es fotográfico. Y bueno en este momento estamos viendo las especificaciones técnicas de estos gadgets, eso obviamente en la parte fotográfica porque como hemos dicho esto se trata de fotografía, en este caso de la cámara frontal y de imágenes de día, así que vamos a ver realmente qué tal salen las imágenes, por lo pronto seguramente varios de ustedes estarán diciendo... Bueno realizamos un comparativo en mi blog, así que ustedes podrán ir al link que estará apareciendo en este momento o que estará en el cuerpo de este video para que ustedes puedan checar ese comparativo y puedan entender qué equipo es mejor en distintas áreas. Este video y en este canal realizamos Versus y Versus fotográficos. Y bueno vamos a arrancarnos directamente a el comparativo, vemos del lado izquierdo las imágenes tomadas por el Huawei y del lado derecho las imágenes tomadas por el Samsung, donde si en el caso del Galaxy Note 20 Ultra 5G podemos ver cómo Samsung ya nos tiene acostumbrados a colores muy explotados, a tratar de que los verdes sean muy verdes sin ningún tipo de viración de color y tratando de que el resto de las imágenes tengan justo este tono llamativo. En el caso de esta imagen podemos ver que en el contrario, en el caso del Huawei la tonalidad es mucho más apagada, era un día nublado, cosa que si no se los digo pues bueno en el caso del Samsung podría haber parecido un día un poco más soleado, donde en el caso del Huawei si se ven los tonos mucho más apagados y creo que si me atrevo a decir que vemos incluso más detalles en la parte del Samsung, en la parte donde se ven ahí los ladrillos como que se ve un poquito más apagado las tonalidades, las texturas en el caso del Huawei. Acaba de resaltar que los lentes con los que está compuesta la óptica del Samsung son lentes mucho más abiertos, es decir, captan más. Entonces en este caso las dos imágenes fueron tomadas a 1x, pero obviamente al ser lentes más abiertos los de Samsung, pues podemos tener ángulos mucho más abiertos. Ahora, esta es una imagen tomada con macro que sinceramente ninguna de las dos me encantan. Creo que si vemos algún tipo de detallitos, sobre todo la gota que mancha la hoja en el caso de la flor, pero por ejemplo vemos colores no bien definidos en el caso del Samsung y de plano colores que se ven quemados, se ven demasiado blancos en el caso del Huawei. Si vemos estos detallitos mucho más marcados en el caso de la hoja del lado de Huawei, la gota, cómo está manchando la hoja, los distintos detalles del polvo. Y no vemos tanta tonalidad y tantos, digamos que diferenciales de color o de tonos o de texturas en el caso del Samsung. Si vemos mucho más un objeto definido con tonalidades más hacia los colores reales como es en el Note. Sin embargo, en el caso del Huawei, pues si volvemos a repetir, la flor luce bastante, bastante quemada. Ahora, esta imagen podemos recordar otra vez la imagen de la maceta. Esta es tomada pues directamente hacia el cielo. ¿Por qué? Porque es una palmera. Traté de capturar la imagen para ver si pues la luz que le daba a los lentes quemaba algo la imagen o me seguía dando tonalidades. Vemos cielos muy muy grises, pero en la parte baja sí alcanzamos a ver en los dos equipos estos destellos de las flores, desde las jacarandas que lucen en la parte baja, vemos también quizá verdes mucho más llamativos del lado del Note 20 Ultra y tonos mucho más tirándole al olivo en el caso del Huawei. Creo que sí coinciden estas primeras imágenes de la maceta y en este caso estas palmeras. Ahora, quise poner esta secuencia en conjunto para que ustedes puedan ver como esto que les menciono, que los lentes del Huawei son mucho más cerrados que los del Samsung. Y en este caso iniciamos desde el gran angular en ambos casos, después nos vamos con 1X, después nos vamos a 5X y después nos vamos a 20X. Podemos ver por ejemplo las tonalidades que se dejan ver, continúa siendo lo mismo, creo que el gran angular lo hace mejor. En este caso el Note, desde mi perspectiva lo veo un poquito mejor, aunque sí se quema un poco la imagen en la parte del cielo. ¿Por qué lo digo? Porque perdemos jacarandas, las mismas que sí vemos, por ejemplo en la misma imagen, la primera de izquierda a derecha en el caso del Huawei. Posteriormente vemos el bebedero de colibrís, que la verdad es que la imagen en el caso del Huawei sigue virando hacia estos tonos olivos, pero también como muy quemada la imagen, como un poquito sobreexpuesta por así decirlo, tratando de sacar mucho el tono rojizo del bebedero. Y vemos aquí sí colores un poquito más naturalistas en el caso del Note. En el acercamiento creo que sí me gusta más el acercamiento que consigue el Huawei versus a lo que nos muestra en este caso el Samsung. Y ya en la última imagen sí vemos los detalles que brinda la imagen. Está muy peleado porque más allá de que tenemos lentes más abiertos o más cerrados, sí vemos detallitos ahí, texturitas en las imágenes y pues bueno, vean el acercamiento que estamos obteniendo. Realmente pues aquí déjenos sus comentarios para que ustedes me digan cuál les parece que toma mejor los acercamientos. Me fui al centro de Cuernavaca a tomar unas imágenes aquí al Zócalo. Obviamente no fueron tomadas al mismo tiempo. Primero tomé una imagen, después tomé otra. Y creo que pues me gusta el trabajo del Huawei. Me gustan los cielos que están mostrando. Hay mucha texturita y mucho detallito. Misma que se pierde del lado del Samsung. Sin embargo, sí seguimos viendo tonos más luminosos. Quizá perdemos sombras en el caso del Samsung. Pero creo que en este caso pues lo importante era quizá ver los detalles. Y bueno, sí se alcanzan a ver los detalles en ambos equipos. Creo que un poco más los detalles en el caso del Huawei, sobre todo en el campanario. Y bueno, se sigue conservando esta tónica de Samsung de tener colores mucho más vivos. Vemos esta otra fachada ahí en la zona de Catedral. Donde seguimos teniendo los tonos vivos. Pero aquí sí, por ejemplo, tenemos un cielo más azul. Tratando de mostrar mucho esta tonalidad. El cielo grisáceo en el caso de lo que nos dejaba ver el Huawei. Y obviamente pues tratando de mostrar la serie de detalles. La verdad es que aquí sí está bastante peleado. Creo que son distintos moods, distintos motifs los que nos dejan ver ambos equipos. Creo que ambos dejan ver cierto tipo de detalle. Creo que el HDR que deja de ver, es decir, detalles en zonas oscuras y detalles en zonas de luz. En el caso del Samsung es mucho más extremo. Que lo que vemos en el caso del Huawei. Que son tonalidades mucho más tirándole a tonos claros. Vemos ahora esta estatua. Creo que se repite el mismo comentario. Tonos vivos, más tonalidades. Es decir, más oscuros, más claros. Y una tonalidad mucho más flat. En el caso del Huawei. Y bueno, vemos aquí este retablo. Creo que aquí sí me gusta mucho más la imagen. Hay que arreglarla ahí como que la composición. Que ahí se me fue un poco ahí la mano y quedó bastante chueca. Pero creo que el retablo luce bien. Sí creo que se ve un poquito más de detalles. Es más de texturita en el caso del Huawei. Pero creo que me gusta más la tonalidad que me está dando el Samsung. Tonos más cálidos y más apagados en el caso del Huawei. Cálidos en el caso del Samsung. Y tonalidades mucho más apagadas en el caso del Huawei. Ahora esta imagen fue tomada en modo retrato. Pero fíjense lo que traté de hacer. Aquí lo que busqué es que fuera a contraluz. Es decir, no únicamente le exigí al procesador de imagen que tomara una imagen de retrato. Sino que tratara de buscar una mejor imagen en un contraluz. Y la verdad es que el Samsung lo hace muy bien. O sea, creo que los detalles en los ojos de Santiago lucen bastante bien. O sea, me gusta eso. Me gusta que trata de hacer, de buscar, conseguir ese tipo de detalles. Y en el caso del Huawei, no es que esté mal. Pero sí se ve un poquito la carita más oscura. Esto que estamos viendo es tomada con la cámara de selfie. Y si bien no es un trabajo que estoy buscando realizar de manera fuerte en esa cámara. Quise no dejar de tomar una imagen con esto y mostrarles los resultados. Porque sí vemos esta viración a tonos más cálidos en el caso del Samsung. Y pues sí, o sea, en el caso del Huawei, así del pelo se tiene que ver negro. Y vamos a tener esa viración. Vemos incluso texturita en el cubrebocas en el caso del Note. Y ahí ya en el cubrebocas, en el caso del Huawei, no lo vemos. Aquí sí vemos incluso que sin tener el efecto retrato lo genera. Y vemos cómo luce mi pelo. Bien desmarcado en el fondo, en el caso del Note. En el caso del Huawei es mucho más natural. Está mucho más como todo emplastado. No es que esté emplastado, sino como que todo en el mismo encuadre. Así que es lo que nos está dando esta imagen. Estamos probando la estabilización en la parte del video. Vamos a ver qué tal trabaja. Y aquí estamos viendo cómo está el Huawei P40 Pro Plus. Y aquí el Samsung Galaxy Note 20 Ultra. ¡Tiro, papi! Pues bueno, ahí lo tienen. El trabajo realizado por las dos compañías. Es realmente muy, muy bueno, muy impresionante. Vale la pena mencionar pues estas últimas imágenes tomadas con el estabilizador. Donde el Note 20 Ultra hace un gran, gran trabajo. La promesa en el caso de este Note 20 Ultra fue... Vamos o estamos lanzando un equipo para creadores de contenido y la verdad es que creo que lo está haciendo muy bien. O sea, se ve muy bien. Vale la pena mucho mencionar este trabajo que están realizando con estos equipos. Así que no los perdamos de vista. En este momento estará apareciendo el número que nos importa, el precio. Así que tú podrás estar como muy, muy atento a cuál conviene más. Cuál realmente valdría más la pena adquirir. Pero, pues bueno. Por lo pronto, aquí también tú me puedes dejar en los comentarios qué te parecieron y cuál tomó las mejores imágenes. Te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que me dejes tus comentarios. Y vuelvo a repetir, a que me digas qué equipo tomó las mejores fotos. Yo soy Luis G.G. y ya lo sabes aquí como siempre. Continuamos.